Hola, mi nombre es Nicolandra Rivera, tengo 12 años de edad y represento a mi hermosa Sabana de Torre Santander. Con el canto Colombia Tierra Querida, quiero demostrarle a Santander, a Colombia y al mundo entero la alegría y la belleza que da ser colombiano. Y para mí ser joven santandereano es tener los pies bien puestos sobre la tierra, luchar por nuestros sueños y construir una Colombia de paz y alegría, pero sobre todo bajo la mano de Dios. Colombia Tierra Querida, digno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos los gritos de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, por nuestra patria querida. Suelo es una oración y es un canto de la vida. Suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, Sierra Querida, cantando yo viviré. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, Sierra Querida, cantando yo viviré. Colombia te hiciste grande con el furor de tu historia De América toda canta la población de tu historia Vivemos, siempre vivemos por nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!